Yo vivo de la ilusión y acompáñame a comprar una camisa nueva corazón Que mañana salimos por la televisión Ay, 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 yo vivo de la ilusión Ilusionista, el famoso prestidigitador El de las en la manga que rompe la baraja Atrévete a partir menos No me llames ilusión porque tenga una ilusión Si la suerte es caprichosa, el amor es ciego Y con esto yo me atoca el cupón Yo vivo de la ilusión de hacer camino al andar por campo minado De mirar por debajo de la falda de las hadas del dulce sabor De tu parte del pastel que has tirado sin postre por malo La ilusión del placer de tu cuerpo de sábado tus besos en tu canción No me llames ilusión porque tenga una ilusión Quieras estar como tú, quisieras que te quieras Sin cambiar de natural, de forma de color No me llames iluso porque tenga la ilusión